Hay que vivir el momento feliz Hay que cantar al prejuicio dejar Y terminar entre el bien y el mal Que al final no lo vas a candidar Siempre van a hablar por eso Andela, al cabrón hasta que suelten Deja que hable y mire tu vida Andela, al cabrón hasta que suelten Y es que siempre van a hablar Andela, al cabrón hasta que suelten Deja que hable y mire tu vida Andela, al cabrón hasta que suelten Y es que siempre van a hablar Andela, al cabrón hasta que suelten Deja gozar lo que puedas gozar Porque al final no lo vas a candidar Siempre van a hablar Hay que cantar al prejuicio dejar Y terminar entre el bien y el mal Porque al final no lo vas a candidar Siempre van a hablar por eso Andela, al cabrón hasta que suelten Deja que hable y mire tu vida Andela, al cabrón hasta que suelten Y al final siempre van a hablar Andela, al cabrón hasta que suelten Recuerda que aquí no te vas a quedar Andela, al cabrón hasta que suelten Fuego, 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 candela Coyó el trombón Fuego, fuego, Juan Pablo y el superzón Fuego, 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 candela Coyó el trombón Fuego, fuego, Juan Pablo y el superzón Fuego, fuego, candela Coyó el trombón Fuego, fuego, Juan Pablo y el superzón Coyó el trombón Candela, al cabrón hasta que suelten Si quieres guarachar, dale guarachar Candela, al cabrón hasta que suelten Y si quieres rumba, ¿qué? Hasta que suelten Que no se quede nadie sentado Hasta que suelten Al mundo abarachando Hasta que suelten Mira que te estoy inspirando Hasta que suelten La rumba te traigo ya Hasta que suelten Si eres rico, mamá Hasta que suelten Hasta por la madrugada Hasta que suelten Oye, como dice Hasta que suelten Pero qué rico ya viene Hasta que suelten Mi rumba te estoy amando Hasta que suelten Vamos tígana gozando Hasta que suelten Vamos Hasta que suelten Vamos a bailar Hasta que suelten Ahora chavos, vamos a rumbear Hasta que suelten Hasta que suelten Hasta que suelten Hasta que suelten Oye que viene redondo Hasta que suelten Ahí no más 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 Ahí no más